Acabo de ser consciente de algo. Cuando estaba pequeño, cuando estaba niño, no necesité mucho. No había muchas cosas y creo que con un trompo, tal vez unas chibolas y no sé, alguna pelota con eso más que suficiente. No necesitaba de mucho. Y aunque no hubiera tenido eso, porque en ocasiones no tuve esas cosas, nunca me sentí mal. Pero hoy por hoy me doy cuenta que necesito de muchas cosas para poder ser feliz. Necesito cable, porque si no, pues está mal, ¿no? Necesitas mantenerte informado. Necesito internet, tiene que ser de 20 megas porque si no, no te funciona Netflix. Ah, necesitas Netflix, también necesito. O sea, necesito un montón de cosas, necesito un café. Y no puede ser un café del Toro, de los Córdobas. Tiene que ser un café de la Casa del Café. O bueno, no hay Starbucks en Nicaragua, pero si hubiese, tal vez necesitaría un café de esos para estar bien, ¿no? Y digo yo, wow, increíble, cómo me he destruido, cómo he llegado, cómo yo he llegado hasta esta etapa de mi vida en necesitar todas esas cosas para ser feliz. Es increíble. Gracias. 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 Gracias.